La vida suele ser bastante difícil para algunas personas, pero no todo en ella es malo. Son las pequeñas cosas de la vida las que nos van a llevar a descubrir quiénes somos en realidad. Pasamos gran parte de nuestro tiempo pensando que estamos solos cuando no es así. Jesús está con nosotros, Él vive dentro de nosotros y en nuestro corazón. Debemos dejar de pensar en cosas negativas acerca de nosotros mismos. Somos la perfecta imagen de la creación de Dios. Somos sus hijos y Él nos ama tal y como somos. Debemos comenzar a cambiar nuestra mentalidad para así poder vivir como hijos de Dios. Muchas veces creemos de que no podemos brillar, pero si buscamos nuestra propia luz y buscamos nuestro camino, Jesús nos va a ayudar. Sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida y no podemos olvidarnos de eso. Porque nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesús. Nuestra vida hoy actualmente se encuentra en cuarentena. Nos encontramos encerrados en nuestras casas, pero no podemos permitir que nuestra mente se encierre. Debemos permitir que nuestros pensamientos sean pensamientos de bien y no de mal. Y que nuestros pensamientos cambien a diario acerca de las cosas que hacemos y vemos. De la mano de Jesús siempre vamos a encontrar nuestro propósito. Aunque puede que nos demoremos no solo un día ni dos, sino mucho tiempo. Pero si nos colocamos a pensar en cómo lo vamos a lograr y que Jesús nos va a ayudar, lo haremos mucho más rápido y mucho más fácil. Nunca olvides que si exponemos nuestros pecados, nuestros dolores, nuestras tristezas, todo aquello que nos hace daño a la luz de Jesús, Él nos va a cambiar y nos va a entregar sueños, métodos, anhelos, deseos que tal vez no pensábamos cumplir, pero Él los hará realidad. Somos la perfecta creación de Dios, somos sus hijos y Él nos ama tal y como somos. ¡Gracias!